En el despacho de Florentino, cara a cara, donde Cristiano confesó su tristeza. Por eso, doce días más tarde, toda la expectación se centraba en el reencuentro entre jugador y presidente. Motivo, foto oficial. Hora, cuatro de la tarde. Nada más llegar, Ronaldo extiende la mano y las miradas de Florentino y Don Alfredo y Estéfano se van rápidamente hacia el portugués. El presidente se levanta y le reciben sus brazos, a lo que Cristiano responde con dos palmadas en la espalda. Antes de irse, un gesto cariñoso con Don Alfredo y Estéfano. Ojo a la cara que se le queda a toda una leyenda del madridismo después de ver al portugués. Según ha podido saber Punto Pelota, la conversación más esperada se quedó en un simple ¿qué tal? Todo bien, todo perfecto. En el encuentro con Florentino, Ronaldo se muestra frío y parco en palabras, sin embargo, cuando se ve a solas con Don Alfredo, parece que tiene un feeling especial. Algo dice la saeta rubia que provoca esta negación de Cristiano con la cabeza. ¿Le preguntará si se quiere ir del Real Madrid? El no parece claro. Y para terminar, una confidencia al oído. Llega la hora de las fotos individuales. Primero, posa sonriente. Después con la bufanda del Real Madrid. Y por último, un gesto más reflexivo. En la foto oficial, tanto Ronaldo como Florentino ocupan el mismo sitio del año pasado. Separados por una fila, pero a pocos centímetros de distancia. La única diferencia es que Cristiano esta vez no tiene a su lado a Zinedine Zidane. Así fue el reencuentro más esperado. Mucha normalidad y pocas respuestas. Gracias. 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 Bueno. Bueno. Ya sí. Sí. Bueno. ¡Gracias!